Bueno, siempre se habla de los fraudes, de las estafas que hay en internet, por whatsapp, por home banking, el famoso cuento del tío a veces en lo presencial. Estamos con Ángel Herrera. Ángel es un policía retirado, quien puede dar testimonio de un intento de estafa que ha sufrido. ¿Cómo te va Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Nos contás lo que te pasó? Sí. El día viernes, en hora de la tarde, estaba verificando algunas cosas en Facebook y veo una promoción de Netflix. Yo soy usuario y promocionaba un descuento para jubilado y pensionado. Primer dato, no para cualquiera, para jubilado. Entonces, yo como tengo un abono ahí, quería ver los beneficios, mando el whatsapp, que estaba ahí en la promoción, y al toque me llaman, por whatsapp, que ese es un dato para tener en cuenta. Si es posible, no hay que contestar los llamados por whatsapp. Bueno, un joven, muy amable, muy convincente, y convincente para el caso este del abono. Me hacían como un descuento de 3.000 pesos sobre el abono durante 12 meses. Y bueno, y entonces ahí él me produjo los medios de pago, a los cuales yo accedí, porque era algo que yo quería saber. No quiero ser muy extenso, y te voy a decir cómo hicieron. Me pidieron los medios de pago, yo entré a mi home banking, y en ese momento, cuando yo estuve ahí, porque no les di clave, ni usuario, nada, ellos tramitaron online un préstamo con el Banco Macri para mí. Eso es rápido y ágil, consiguieron que el banco me otorgue ese préstamo. ¿De cuánto? 800, no, no quiero decir, pero es una cifra bastante importante, por lo menos para mí. Entonces, yo veo que hay un movimiento en mi caja de ahorro, pero no sé de qué. Entonces ellos me dicen, él me dice que, por un error, Netflix había transferido dinero a mi cuenta. Y yo tenía que devolvérselo, y ahí comenzaron una serie de amenazas. Yo ahí entré a sospechar cuando me dijeron eso, porque ¿cómo iba a pasar eso? Imposible, ¿no es cierto? Es decir, toman un crédito a tu nombre, pero después piden que usted le transfiera a ellos. Claro, porque ese crédito se depositó en mi caja de ahorro, a la cual yo ya había cerrado, que creo que ese fue algo bueno para que no me lo transfieran ellos, porque ellos me habían hackeado el teléfono. Cuando yo le digo que no lo voy a hacer, él sigue quejándose, como que lo iban a echar del trabajo, porque había sido un error de él. Entonces yo quiero cortar la llamada, y no puedo. El teléfono no me respondía, mi teléfono, mi celular. Después quiero apagarlo, tampoco puedo. O sea, eso se lo pregunté a un técnico y me dijo que cuando te hackean el WhatsApp, pueden hacer lo que quieran. La cuestión, en pocas palabras, lo dejé al teléfono, porque el muchacho me seguía insistiendo, yo lo tenía aparte y lo escuchaba, hasta que se cortó la comunicación. Se cortó porque se cortó, no sé qué pasó. Entonces esta persona me siguió mandando WhatsApp y me llamaba. Entonces yo la rechazaba. Y bueno, eso fue más o menos todo lo que pasó. Lo que yo quiero avisarle a la gente, y más que nada a los jubilados y pensionados, que no tenemos que comunicarnos por WhatsApp, ni por esos medios, porque, como me pasó a mí, yo lo comenté, me entero que hay muchos casos de estos así. Y que no solo Nefri. O sea, Nefri no tiene nada que ver acá. Estos son una... Aparte, te digo más, otro dato que también hace a la cuestión. En ese interín que está cortada la comunicación con este hombre, me llega un WhatsApp de otra línea, de Buenos Aires, porque era 011, donde en el WhatsApp decía, se presentaba como ejecutivo del Banco Macro, y me comunicaba que la plataforma Nefri Argentina había transferido una cifra de dinero a mi nombre. Y que yo... No, ahí no dijo eso nomás. Me comunicaba que eso. Pero eso me daba a entender que era una forma de que yo les transfiera. Porque eso era lo que este muchacho que hablaba conmigo quería. Bueno, la cuestión que ahí se cortó y yo después entré a mi home banking y constaté que había una suma que yo no tenía dinero ahí en esa caja, ¿no es cierto? Y estaba el dinero depositado. El engaño se completaba si usted depositaba ese crédito que le sacaron al hombre suyo de X plata y se lo transfería a él. Claro. Que en realidad no era Netflix, sino era un delincuente. Claro, era... O una banda delincuente. Una banda, porque después me recibí otra llamada también de otro número que no atendí, que era 011, y te digo más, el WhatsApp al cual yo le mandé mi pedido de información respecto a la promoción era otro número. Entonces, lamentablemente, no me pude comunicar con el Banco Macro porque era el viernes a la tarde. Entonces, bueno, durante el fin de semana averigué. Yo tenía el dinero en mi caja y aparte le cambié la contraseña por las dudas como para que si ellos tenían los datos para entrar a mi caja de ahorro, no pudieran. Bueno, y esa plata no se movió. O sea, logré que no me defraudaran, ¿no es cierto? Porque era un completo fraude. Pero, hablando con la gente, me cuentan de que no solamente Netflix, también usan el cable video, alguna empresa de cable video, las prepagas para hacer. Y la verdad que cómo hizo ese muchacho, no sé cómo hizo, pero bueno, lo hizo porque tienen conocimientos, están muy bien preparados y aparte el chamuyo que me hicieron, porque yo me di cuenta cuando me pidió que le transfiera dinero. Entonces, ahí es donde yo corté. Por eso quiero también, hacía un comentario, Freddy, si me lo permitís, que el tema son los adultos mayores, que a veces están solos y ahí pueden caer en eso. Porque si este muchacho se hacía el acongojado porque iba a perder el trabajo y el jubilado o adulto mayor le dice, bueno, yo te lo voy a transferir. No sé cómo transferir, porque yo tampoco sé cómo transferir ese dinero, pero él me lo iba a hacer transferir a mí. Porque ellos saben. Le iba a decir que siga los pasos que le iba dictando. Claro, porque él durante la conversión que duró 50 minutos, yo lo tuve que bancar, él me fue dirigiendo porque primero hablamos de Netflix, después hablamos de los medios de pago y él me iba dirigiendo. Yo con el teléfono iba haciendo. La reflexión es que tratemos de cuidar a los adultos mayores, donde cual yo me incluyo, ¿no es cierto? Que a veces hay que informarlo, qué sé yo, un familiar, lo que sea, que no lo dejen tan solo. Porque a veces ese es el problema. Porque muchos casos de fraude pasa porque el adulto mayor es más confiado y la verdad que otra cosa que no entiendo, ¿qué pasó con la sociedad para que estos muchachos que están bien preparados, son inteligentes y se dedican a hacer este tipo de trapizondas cuando si ellos quisieran trabajar para una empresa, lo podrían hacer y ganar el dinero como corresponde. Y sin embargo no es así. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias.